entonces ahorita ya vamos a ya no tenemos que limpiar todo el sistema y pues es hora de poner lo que viene siendo el nuevo evaporador ese es el que le voy a poner no es nuevo es usado pero como vieron ya le hicimos la limpieza al tubo capilar ahí está arriba y esto está perfectamente bien las resistencias nos quedan exactamente donde debe de quedar no pegando en lo que viene siendo el evaporador eso fue lo que pasó en el otro que el evaporador se rompió pero aparte de tener demasiado aceite el sistema vamos a ponerlo en su lugar más o menos vamos a meter el tubo capilar antes de soldar vamos a poner un trapo húmedo para evitar que la soldadura de cobre bronce de cobre aluminio bueno amigos ya estamos listos para soldar lo que viene siendo el evaporador aquí le puse un trapo húmedo para que no nos vaya a quemar lo que viene siendo la la soldadura de cobre aluminio para que no se nos despegue más bien no se lo va a quemar lo que se desplama no tan está bien le ponemos el trapo en el otro ahí me quedó un poquito mal hecha la soldadura pero está bien bueno amigos pues aquí está ya la soldadura este ya ven que así estaba al principio y pues ahí le dimos un llegue pero no pasa nada bueno yo tuve que haber puesto algo ahí pero estamos ya con la tapadera no se va a mirar pero no debemos de hacer eso ok lo aclaro para que la soldadura bien entonces ya tenemos el evaporador listo ahora el siguiente paso va a ser bueno y pues ya pusimos el evaporador ahora nos toca poner el compresor voy a poner este compresor en braco el otro ya no lo voy a usar porque de todos modos creo que hacía mucho ruido ya tiene algunas patas ahí soldadas este es de cobre las patas también son de cobre o sea espero que no se me dificulte tanto al ponerla entonces así es como más o menos nos va a quedar el producto final el evaporador todavía no lo pego bien a la pared nada más a la pared del refrigerador así es como nos van a quedar estas dos patas yo se las soldé previamente para mejor soldar en cobre y no andar batallando con fierro con cobre entonces vamos a poner el compresor a ver que tal se mira ahí como ven ahí está el compresor ya la línea de alta presión la vamos a poner aquí la descarga aquí le vamos a poner la descarga y lo que viene siendo la línea de baja presión la vamos a poner voy a tratar de ponerlo como estaba originalmente alta presión baja presión y válvula de servicio ok entonces déjenme ver si lo puedo soldar de una vez cuando ustedes pongan un condensador como este nada más acuérdense que nosotros vamos a poner lo que viene siendo la alta presión este de tal manera que cuando el gas salga de allí que se venga por este lado y suba para arriba suba para arriba y empiece a bajar ok no lo pongan al revés donde no lo pongan donde la alta presión empieza de bajo para arriba no 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 tiene que ser va a subir aquí tiene que subir y el gas tiene que empezar a caer por gravedad ok y luego ya va a entrar aquí a lo que viene siendo el filtro deshidratador aquí ponemos el filtro deshidratador y luego ya el tubo capilar ok así es que muy muy bueno ese tip no 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 se vayan a confundir a la hora de poner un un condensador como este ok así que vamos a iniciar con las soldaduras pues vamos a iniciar con la alta presión vamos a ver cómo nos queda aquí cosméticamente probablemente no se vaya a ver muy bien o no sé vamos a ver al final ya le voy a acomodar lo que viene siendo la parrilla eso va a ser lo último lo último lo último lo más importante que me quede todo esto en su lugar así va a quedar ahora vamos a acomodar lo que viene siendo la línea de baja presión bueno pues ahí está más o menos ya lo que vienen siendo las pipas este puestas cosméticamente no se va a ver muy bien de atrás pero ya con la parrilla en su lugar va a quedar abierto y no va a haber peligro de que las golpeemos las pipas o les pase algo a futuro entonces ahora sí vamos a soldarlas en su lugar que al cabo esto nos tiene que quedar despegado del cuerpo del refrigerador entonces vamos a soldarlas baja presión en su posición retorno digo y alta presión en su posición y aquí va el tubo capilar digo filtro deshidratador ahí quedó vamos a esperar que se enfriaran unos minutitos y le seguimos bueno pues ahora sí vamos a proceder a ponerlo enciendo el tubo capilar y su filtro deshidratador y esperemos que esto nos quede nos quede bien verdad vamos a ver marcamos nada más no tengo las pinzas para cortar capilar ya pronto las agarraré ahí está bien ahí nos queda el círculo bien vamos a romper lo que viene siendo en este filtro deshidratador es bien fácil saber dónde va el tubo capilar déjense los enseño mírenlo dónde creen que va el tubo capilar aquí o acá en ese filtro deshidratador tiene una flecha pero aparte si no la tuviera la parte más delgadita nos indica que el tubo capilar va aquí ok entonces vamos a abrir para instalarlo tenemos que sacarle la valvulita porque vamos a soldar acuérdense ya más o menos así va a ir el tubo el filtro deshidratador va a ir aquí y el tubo capilar lo vamos a poner de este lado ok acuérdense que le tenemos que meter más o menos una media pulgada y la media pulgada no es para que no se nos salga es para que la soldadura no tape el agujero ok acuérdense perfecto ahí está yendo perfectamente ahí está yendo entonces ahora sí vamos a proceder a soldar y pues ahora ya nada más nos falta presurizar hay que presurizar el sistema y a ver si no tenemos alguna fuga por ahí vamos a presurizar vamos a abrir un tanquecito ya casi no tengo nitrógeno a ver cuánto alcanza a salir aquí ahí está así que sí lo voy a hacer vamos a presurizar vamos a echarle que serán unas 200 pies hay para empezar 150 o sea le 180 180 pies hay a ver ahí estamos 50 70 80 digo que está muy bien vamos a dejarlo ahí un rato vamos a buscar fugas esperemos no tener ninguna de todos modos lo vamos a dejar ahí donde está en 180 si la presión se nos baja en unos 20 minutos quiere decir que tenemos un problema de todos modos hay que darle double check triple check donde hace preferible voy a estar un rato aquí a tener una fuga y no darnos cuenta vamos allá para adentro a ver que hay y vamos a checar aquí lo que viene siendo el ya ves que ya se mira un poco feo porque ya está haciendo noche pero vamos a checar aquí a ver que tenemos bueno pues ya parece que ahí se quedó le puse 200 pies hay al final ahí está ya casi no se mira porque está muy oscuro pero igual vamos a dejarlo así una media hora y ya el revise con agua y jabón todo y parece que todo está en orden de todos modos en una media hora voy a venir a revisar a ver si está en el mismo lugar ok así que le seguimos bueno amigos y ahora ya con un poco más de luz al día siguiente pues ya este nos dimos cuenta de que ya toda la soldadura nos quedaron perfectamente bien removimos lo que viene siendo el condensador viejo para instalar un condensador nuevo porque pues ya no nos estaba dando el ancho el otro y estaba muy contaminado de aceite verdad se acuerdan de eso el compresor resulta que el compresor al final si estaba bueno lo que tenía era una obstrucción tremenda de aceite y eso evitaba que jalara fíjense nada más de tanto aceite que tenía evitaba que jalara lo que viene siendo pues el aire vamos a decirlo así no evitaba la compresión del compresor la obstrucción ya le pusimos lo que viene siendo sus válvulas aquí en lo que viene siendo la válvula de alta presión este filtro deshidratador es de alta presión es para hacer un mejor vacío y para chequear altas presiones para chequear alta presión es recomendable tener una herramienta especial para no desperdiciar gas eso yo no lo voy a hacer nada más voy a hacer el vacío por aquí y voy a hacer el vacío por la válvula de servicio de acá ok entonces esto es lo viejo esto ya no nos sirve para nada pero ahí lo dejé nada más para el final y se acuerdan que habíamos presurizado a 200 PSI pues ahí se nos quedó entonces ahorita voy a proceder a hacer el vacío nada más vamos a conectar la válvula de servicio aquí la azul y la roja aquí vamos a hacer doble vacío para dejarlo bien y antes de hacer el vacío pues quiero enseñarles el evaporador como nos quedó aquí está el evaporador ya acomodado en su lugar estos un poquito hay que acomodarlos mejor porque creo que ahí no van pero ahí está miren eso nos pasó un poquito aquí pero hay que tener cuidado a la hora de soldar eso no es correcto ok pero esto ya estaba ahí soldamos perfectamente bien chequeamos con agua y jabón y no hubo ningún problema de fugas o un problema extraño que nos indique que hicimos mal trabajo ya las pipas luego las vamos a repintar de negro y lo que viene siendo el condensador pues nada más lo vamos a pegar bien en su lugar que nos quede más o menos una media pulgada despegado de lo que viene siendo el cuerpo la espalda del aparato y pues eso es todo amigos va a quedar súper bien ese trabajo fue un poco laborioso pero vamos a aprender mucho de esto una obstrucción miren todo lo que provoca ok el compresor estaba bueno por poco y me voy con la finta de que no servía entonces vamos a hacer el vacío y a ver cómo nos va ok